Comercial San Cayetano es una empresa familiar que tuvo sus inicios hace 29 años. En el marco de un nuevo aniversario, agasajó a sus clientes fieles con premios que fueron desde Vale de Órdenes de Compra hasta un auto cero kilómetro 2016. Hoy hemos cumplido una vez más con una promoción que nosotros denominamos promoción aniversario. En realidad la empresa está habituada a organizar 3 a 4 promociones dentro del año. Lo que buscamos un poquito con estas promociones es, como bien lo dice, es premiar a nuestros clientes fieles. Tratamos de premiar un poquito también a nuestros clientes mayoristas, los mimamos un poco porque son nuestro pilar esencial dentro de lo que hace a la parte del área de comercialización de la línea. Y tratamos de entregar premios que, como hoy, por ejemplo, en uno de los sorteos, sea de utilidad para nuestros clientes. Para los mayoristas hemos entregado congeladores, hemos entregado bicicullers, que son de mucha utilidad para el desarrollo diario de su negocio. Y como primer premio hemos entregado una motocarga. Y por otro lado, en el segundo sorteo hicimos un combo de premios que fueron desde órdenes de compra, por valor de 500 mil guaraníes a ser utilizados en nuestro local comercial. También heladeras de 380 litros, dos puertas, plasmas y el premio principal, un automóvil cero kilómetro del año 2016. Siempre tratamos de dar premios súper importantes, ¿verdad? El año pasado sorteamos un viaje a Cancún, una camioneta y este año estamos preparando algo súper grande, siempre tratando de superar y mimar a los clientes. Estamos implementando lo que es cliente fiel para que los clientes puedan acceder a premios mediante sus puntos por sus compras, ¿verdad? Y eso, en San Galletano siempre tenemos los mejores precios.